bueno aquí estamos de aquí estamos verdad donde nos puso la vida bueno mi gente saludos para todos aquí continuamos ya despidiéndonos lástima es así es la vida tenemos que llega el momento de alegría y llega también la tristeza y bien de que estamos aquí porque es una chicharra porque no nos ha venido el cóndor ya tenemos a la morenaza de juego cómo te vas ahorita si la verdad de qué la verdad de que éste no nos ha venido a bien y que hay mucha no vaya este como se entendía de ir para la casa después de haber estado ahí y se quieren ir o no se quieren ir pero viene y mandaron uno más grande es que como oye ajá tal vez te van vienen más dijo para ir a este muchacho ya en el cuatrimoto en dos motos así que lastimosamente todo lo que comienza pues tiene que terminar nelson pero pero sí pero si andaba con permiso nelson sí sí porque si no para qué le cuento mejor no le cuento mira ahí anda un montón de curitas aquí en la rodilla vaya y eso eso de las curitas pues si era por algo va nelson va a la oscura así no hombre no qué bueno es sexy movimientos bueno mamadice por acá la tenemos estédula de hansando mira y en un sofá no tan cómodo pues pero pues al menos tiene ahí descansando el tamalito pero fíjense de que ahí pues la lleva vean ahí la lleva mire quizás del hinchado no sé pero el pellejito se me está descascarando bueno dice por ahí que es algo normal que eso pues es algo normal de lo que se le hincha porque fíjense que por ratos se lo tiene desinflamado corriendo no caminando pero comando con la muleta y lo andas y un poco presionado pero igual este pues tiene que irle dando movimiento porque tengo que tener arriba arriba así de arriba 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 pues al llegar lo pone arriba y saludo para todos pero yo sé de que casi no me ven en los vídeos ahorita y ande ande me atrevo a ir allí cuando están grabando allí al lado de la casa entonces de ahí por lo contrario no puedo salir verdad todavía pero primeramente Dios pronto verdad puedo poder caminar y pueda salir a grabar los vídeos también a ustedes piensa que es hasta un pecado que ni siquiera me puede mojar yo no voy mojada no se mojó va porque como no llovió no llovió no llovió y no es porque haya llovido sino que porque no puedo no pudo dar el chapuzón en la piscina no quiero tampoco arriesgarme tanto así verdad mejor a esperar un poquito y después a disfrutar mientras allá había las carcajadas de la chelista el que se ríe de su maldad de escuela eso por algo al parecer oigan algo se les ha cruzado a desacordar a ver de qué sí 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 pues allí le hemos puesto cámara a Leo para que ellos estén y ellos no se dan cuenta piensan de que no están saliendo sí 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 pero sí sí se ha tardado dadurch sí hombre nos lastimosamente sí 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 lastimosamente y nosotros pues ellos salieron así pensando que es que ella iba a venir sí sí Wordswell y cómo pues sí le cuesta un poco la salida verdad pero dije vámonos yendo y mire para terminar el caso de que no ha venido pero bueno aquí vamos a seguir aquí vamos a seguir esperando Vamos a ir a ver que nos cuenten el chiste. Vale, que le cuenten el chiste. Dice Daisy que le cuenten el chiste o el chisme, dice Daisy. Es que Nelson, miren, nadie se había fijado que tenía toda la barba. Ah, nadie se había fijado. Bien, yo me fijé, pero... Hasta la barba me corta y le dice nada. Más bello es mío. No hombre Nelson, o sea que... O sea, Nelson que de ninguna manera. Nelson ya sabe que así es como... Bromeamos. O sea, Nelson ya sabe que así... De broma. De broma, en broma le dicen la verdad. No es mentira, no, si yo me fijé, pero como yo, pues sí, casi eso no mucho me gusta la comunicación. No es mentira y se va a quitar la bamba. Ah, la bamba. ¿Posible? No. Porque Ángela quita el tren. Sí, sí que así, sin barba, se miran más joven. ¡Nelson! Ahí está, mire, es que no lo querían decir así para... Oye, a mí sí me gusta. Se miran más brillo. Sí, mire, y mi barba me la están discriminando. A mí sí me gusta. Y sabe que se miran más blanco de la cara. Se miran más. Pero ven el ratito que él ha quitado, después de haber re quemado con el sol. En cambio, hay que me la protege esta bamba. No le vamos a dar ni chance. Y que así va a andar blanco, blanco y estos negros. No, sin broma, pero... Pues sí, usted sabe de qué se acostumbra. No, yo ya dije... ¿De qué edad voy a andar sin barba? Cuando esté blanquita todo. De cien años para allá voy a andar sin barba. Ay, Alfredo. ¿Acaso poquito voy a durar yo? Usted es de la época de los dinosaurios. No, no. Hay hasta uno, ¿o qué es ese? Bienvenido. ¿Qué es? Este es un camaleón que cambia de aquí. Un muñeco, ¿eh? Este es un... Camaleón. No es camaleón. Es camaleón. Es camaleón. Es camaleón. Camaleón es. Así es la vida. Adiós. 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 Bravo. Mire, ve. No, que no. Allá viene, allá viene. Hoy, sí. Por fin llegó. Las seis de la tarde. Ya no había dos. Sí. William, ayúdale a levantar a tu mano. Ya, mejor puedo. Me lo puedo llevar yo. Ajá. Ve. Allá va a dar vueltas. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Oh. 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 Vaya, no. No, es que solo ahí abajo van tres en la moto. Miren, aquí también. No puedo llevar al otro lado. Sí. Sí. Más. Bueno. Arriba. Vaya, mi gente. Entonces nosotros. Vaya. Nelson, a mi favor. Ábrale la puerta allá. Chao. Así, mi gente. Nosotros, eh. Les decimos. Hasta la próxima serie. Gracias por ver andado con nosotros por acá. Vaya, ¿cómo? Ya lo vamos. Ya lo vamos. Y nos vemos en una próxima serie.